Dame una prueba Desde la muerte de mi madre vivo solo Ella me dijo que había muerto cuando niño Me lo cuento porque yo soy un presidiario Y al sur del barrio me llaman el asesino Tal vez conozcas estas tierras del Saucito Un valle verde donde yo planté magueyes Un hacendado y trueques de un abogado Me las quitaron por no conocer las leyes Me amo el coraje, ya no pude contenerme Maté a los hombres y al juez que se había vendido Y desde entonces en presidio yo he vivido Al sur del barrio me llaman el asesino Descansa padre voy a luchar por tus tierras Pero él se opuso con un rito ensalterado Vas a estudiar y con las leyes en la mano Me las devuelves cuando ya seas abogado Hoy que regreso con su sueño realizado Solo una cruce encuentro al pie de los magueyes A ver quien dice que estas tierras no son mías Cuando la siembra al amparo de las leyes Defiendan todos sus derechos sin desmayos Bajo el amparo de la gran constitución Y si es preciso con sudor rieguen los surcos Es una forma de pelear por la nación No, no, no